Bueno mi gente, un día más, una recetita más y hoy vengo con unas setas al ajillo que eso es todo un escándalo, eso está, que quita las tapaderas del sentido, de rica prepara un bollito de pan porque la salsita, el aceitito ese siempre gusta mojar un poquito así que voy a poner encima de la encimera para que ustedes veáis como yo hago las setas en mi casa vamos al lío mi vida, que se nos hace tarde y llega la hora de comer pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar, setas, las setas que ustedes queráis como si queréis champiñones, las setas que ustedes más os gusten, vale cualquier tipo de seta es válida ajo, aquí tendré yo como media cabeza de ajo picadita pimienta molida al gusto, sal al gusto, por supuesto aceite de oliva virgen y aquí tengo yo aproximadamente unos 50 mililitros de brandy o coñac, lo podéis sustituir por vino blanco e incluso no echarle vino si no os gusta así que vamos a poner ya nuestra sartén al fuego, vamos al lío cariño yo mis setitas ya las tengo lavaditas, ahora lo que vamos a hacer es salpimentarla vamos a poner un fondito de aceite a nuestro perón, cacerola, rustidera, donde ustedes queráis hacerla le vamos a poner un fondito de aceite, le vamos a dar caña de la buena a esto vamos a poner como unas 4 cucharadas soperas de aceite de oliva y esperamos que se nos caliente yo ya las tengo salpimentadas, pues esperamos que se nos caliente el aceitito mira que estos tomates he comprado, son feos como el solo pero niña tienen un sabor espectacular, que rico como lo estaba guardando, digo, los voy a enseñar antes ya tenemos el aceitito calentito, pues le añadimos los ajitos ahí, y vamos a rehogar una mijita, ahí vale, suficiente, es suficiente ya y ahora le añadimos lo que es por la setita, ahí vamos a ponérselas todas y vamos a rehogar esto, vale le vamos a ir dando huertecitas a nuestras setitas así con cuidado de no partirlas y las vamos a sofreír una mijita esto va a embeber un poquito veis, ya está embebiendo le vamos a ir dando la huertecita así, y mira el agua que va soltando, veis, en su propio caldito se va a hacer bueno, pues ahora le vamos a añadir el brandy en mi caso es brandy, ¿eh? podéis añadirle o coñal o vino, si queréis e incluso no echarle nada, ¿eh? pero a mí me gusta hacerlo de esta manera pues vamos a dejar a que esto se consuma el caldo se consuma esto ya solo falta esperar a quedarnos ahí con una salsita buena, rica, linda así, meneándolo de vez en cuando voy a cortar un poquito de perejil para añadírselo al final vosotros la probáis y rectificáis de sal si fuera necesario una vez que estén ya sin doraditas ¿veis? así, de esta manera ya las tenemos hechas a pagar y servir y así es como yo os quiero presentar mis deliciosas setas al ajillo buenísimas, ¿eh? están riquísimas le añadimos un poquito de perejil por encima y aquí tenéis esta deliciosa tapita ¿qué os ha parecido? buenísimas, ¿eh? pues aquí la recetita de hoy si os ha gustado ya sabéis hacerla porque está buenísima y el aceitito este que queda por abajo haciendo una sopita de pan qué cosa más buena mi alma hacerla os la recomiendo nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!